Música El día ayer se registró la rotura de la red de agua Ah, sí, 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 sí Ayer en la tarde ya no hubo agua Ya no hubo agua ¿Se vieron afectados este sector de Campo y Mecanismo? Claro, toda la parte de acá, sí Yo vivo atrás a la vuelta Pero en la mañana fui a abrir el agua y salía así, sucia el agua tuya Sucia Ahorita no sé cómo será Prácticamente no le han dado solución al 100% a los señores de Sedalí No, incluso los recibos que están exagerados Ahora, ese forado es un peligro Sí Y no vemos cinta de seguridad No hay nada, no hay nada La persona que viene en bicicleta o una persona anciana Hasta uno mismo se cae ahí ¿Qué vamos a hacer? No hay dónde reclamar tanto más No hay dónde reclamar ¿Cuál sería su exhortación a los señores de Sedalí? Y a las autoridades Que se hagan presente, que se hagan presente todos Para cobrar, si bueno, están al día, ¿no? Al momento de cortar, hasta el día feriado, domingo Que se ha hecho para descansar, no para trabajar Ese mismo día vienen y cortan, en la madrugada No les interesa al pueblo En esta pandemia, a ver, imagínense La exageración de los cobros es excesivo Demasiado excesivo Pero hay que probar, pues no hay a quién reclamar Muy bien, muy malo El día de ayer se registró una avería aquí en las redes de agua y desagüe, ¿no? Sabemos que siempre, pues, por las calles Vemos que transitan vehículos de alto tonelaje ¿Cuál ha sido en sí o la información que tú has podido recabar? Mira, a ver, ayer esto nosotros nos enteramos que no teníamos agua Pues no teníamos claro Salimos a buscar información que era lo que había pasado Y nos falta por ahí los vecinos Nos avisaron, pues, de que se había esto Había pasado un trailer Creo que para abastecer aquí a la Purina No lo tengo claro, sinceramente Porque, como verás, en esta cuarentena casi nadie sale Estamos tratando de cuidarnos, cuidar nuestra salud Pero, como buscamos información igual Por la terna vivimos un tiempito Pues sí, aparentemente era un abastecedor de la Purina Y nosotros tenemos claro que estas calles no están para ¿Qué te digo? Esto, movilidad pesada Definitivamente, Suje, esto, pues Él iniciaría que esta obra no ha sido bien compactada Porque que se produzca una ruptura por el pase de un vehículo La verdad no tengo claro cuándo fue esto realizado O sea, cuándo se llegó a hacer esta pista, ¿no? Tendríamos que ver, porque todo puede suceder No podemos especular y decir de repente No, no está bien compactada No tengo el tiempo de vida ¿Cuándo fue que se hizo esta pista? No lo tengo claro Yo he llegado también del extranjero hace muy poco Entonces, hay muchas cosas por enterarme Y una de ellas, pues, es esto, ¿no? Yo diría que es por el tiempo de vida Pero si nos ponemos a averiguar Si esto ha sido recién hecho Diríamos, pues, que sí Que está mal hecho Esto de aquí está demasiado delgado Es lo que estoy viendo, demasiado delgado Y tengo claro que hay... O sea, la manera de poder haber hecho esto no se ve Mira, si tú apuntas allá Veo que está muy delgado Perdón, el tema de la pista Está demasiado delgado Y no ese es el grosor que yo tenga entendido Hasta el día de hoy No hemos visto que le hayan dado solución Porque este forado es un peligro No han puesto la cinta de seguridad ¿Cuál es su criterio? No, claro Este... Lo de Sedalí Vienen y hacen los trabajos Y dejan ahí abandonados Este trabajo que está acá Anoche hubo ese problema Ayer en la tarde Ahora ya lo han arreglado Pero solucionado nomás O sea, todavía no se ha acabado el trabajo Y hasta ahorita no llega nadie ¿No vemos personal de Sedalí? No hay personal Porque yo inclusive vengo de allá Para reclamar esta alza de precios Que ha venido en el... Acá en el recibo No le dan solución A estas averías Pero si se preocupan por la facturación Se van a preocupar Y acá lo van a poner Eso es de hecho Es igual que hidralina También lo ponen ahí Este consumo Que si se ha perciado el agua Va a salir en el recibo de nosotros Todo esto ha sido una laguna el día de ayer Sí, mire, ¿hasta dónde ves? ¿Te ha ido? Cerca de tres cuadras Ha discurrido el agua Y como las calles están relleno de tierra El agua se ha metido a la... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!